Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es jueves de la quinta semana de Pascua Jueves de la quinta semana de Pascua El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 15 versículos 9 al 11 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama, así los amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes Y su alegría sea plena Palabra del Señor Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de este día Continuamos con el tema de la vid y los sarmientos Pero ya no utilizando la alegoría de la vid Sino ahora pasa de los frutos que el sarmiento Íntimamente conectado con la vid tiene que producir Y tiene que ser un fruto en abundancia Y ahora pasa del fruto al amor Y la palabra clave entre la alegoría de la vid a este Evangelio de hoy Donde enfatiza aún la conexión de intimidad y confianza entre Padre y Hijo Que también se manifiesta entre Jesús y sus discípulos Es la palabra permanecer Es la palabra clave en la alegoría de la vid Que el sarmiento o la rama tiene que permanecer En la vid Para poder producir frutos y frutos en abundancia Igualmente ahora en este Evangelio que está conectado con la alegoría de la vid Habla de permanecer ahora en el amor Como Cristo permanece en el Padre por medio del amor Y como los discípulos también son llamados a permanecer con Cristo Unidos en la amor, o sea en la comunión del amor Y que es en este permanecer con Él Que los frutos del reino salen o se dan en abundancia Y aquí al terminar este Evangelio habla de la alegría Del gozo que es fruto de esta comunión en el amor Dice el Evangelio En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama, así los amo yo Así que pasa de la alegoría que habla de producir muchos frutos Cuando se permanece conectados con el tronco de la vid El tronco de la planta Y ya aquí el fruto lo conecta con el amor El amor que es el fruto de la vida íntima entre el Padre y el Hijo Que ahora Jesús comparte con sus discípulos Y que si quieren ser parte de este plan de salvación Que Dios Padre le comunicó al Hijo y que el Hijo les comunicó a ellos Pues entonces así como el Hijo está íntimamente conectado O en comunión con el Padre por medio del amor de esa relación Igualmente los discípulos tienen que permanecer en comunión con Cristo En el amor para producir los frutos Y los frutos no simplemente serán para otros Sino también para el mismo discípulo o discípula La alegría, el gozo De que es fruto de esa comunión en el amor Soy como el Padre me ama, así los amo yo Vaya ejemplo que Jesús utiliza Esa misma relación de intimidad y confianza Esa comunión en el amor que el Hijo comparte con el Padre Es como Jesús mismo ama a sus discípulos Y Él no se reserva nada para sí mismo Todo lo que Él mismo recibe de Dios Jesús lo comparte con sus discípulos Y es también lo que se nos ofrece a nosotros Hoy en día que somos atraídos por el Evangelio Por la palabra de Cristo Y que al entrar en comunión con Él Por medio de la fe y por medio del sacramento Que Dios nos da del bautizo Y después del Espíritu Santo Pues somos llamados a participar En esta nueva vida Y esta nueva vida del cual Jesús habla No es otra cosa que el producto De la comunión en el amor Que Él comparte con Dios Padre Que ahora también lo comunica Y lo transmite a sus discípulos Y esto es lo que para nosotros Aún hoy en día se nos ofrece La comunión en el amor con Cristo Nos une en comunión también con el Padre Quien es quien envió a Jesús Y Jesús envió a sus discípulos Y nosotros también fuimos enviados por Él Esto es la parte fundamental Y la naturaleza de la fe cristiana Que es por naturaleza esa misionera Que no simplemente es para quedarse en la persona Sino es para comunicarla a otros Esto saldrá más en el Evangelio de mañana Del viernes Y Jesús dice Permanezcan en mi amor Nuevamente este verbo de permanecer Es lo que conecta la alegoría de la vid Con este Evangelio de hoy Donde nos introduce la comunión en el amor Si cumplen mis mandamientos Ahora aquí se introduce un nuevo tema Un tema que ya lo ha mencionado Jesús Para con sus discípulos Es el tema de la obediencia Si cumplen mis mandamientos Aquí es donde entra el tema de la obediencia Si cumplen mis mandamientos Permanecen en mi amor Para Jesús El decir que te amo Que Él ama al Padre O que los discípulos digan Te amo Jesús No es suficiente Si no está acompañado Por la obediencia La obediencia no es Obediencia ocasional o selectiva Sino un estilo de vida Inmediata Y espontánea ¿Qué quiere decir esto? Que hay una gran diferencia Entre la obediencia Que nace De la obligación Y la obediencia Que nace de la comunión En el amor En la amistad Y el cariño Con la persona Si la obediencia Nace solamente De la obligación Pues fácilmente Se convierte En algo opresivo Algo que se Que nos oprime Algo que se nos impone Y que a fuerzas Tenemos que llevar a cabo Esta obediencia Pero La obediencia De la cual Jesús habla Es la obediencia Que no es una obligación Sino que nace Que es fruto De la comunión En el amor O sea Jesús es obediente A la voluntad De Dios Padre Por la comunión En el amor Y el espíritu Que él comparte Con Dios Padre Y Jesús ahora Pide lo mismo De sus discípulos Que él mismo Vive con Dios Padre Porque También Él Ha volcado Su amor En sus discípulos Y les dice Que permanezcan En él Con su palabra Que permanezcan En comunión Con él En el amor Y que esta comunión Con él Entonces Producirá Esta obediencia Lo cual No es una obligación Sino como fruto De esta intimidad Y confianza Que se comparten Por medio de la comunión Por medio de la comunión Del amor De sus discípulos Así que La manera más Sincera Y conveniente De expresar El amor A Cristo Es en la práctica De la obediencia A sus mandamientos O sea Es la identificación Con Cristo mismo El decir De que aceptamos La palabra De Jesús Es decir Que nos Identificamos Con ella Y al identificarnos Con ellas Esto implícitamente Quiere decir Que somos llamados A ponerla En práctica Y es aquí Donde entra La obediencia La práctica Del amor La práctica De la intimidad Y confianza Con quien Se vive Esta comunión En el amor Y nuevamente Jesús No exige Y no espera De sus discípulos Nada Nada Que él mismo No se ha sometido En su relación Con Dios Padre Toda la vida De Jesús Fluye De su De su comunión Con Dios Padre Toda su Toda su vida No se puede entender Si no se entiende El someterse Que Jesús Se somete A la voluntad Se somete A la visión Del reino De Dios Padre Y este someterse Es dejarse Infundir Totalmente Por esta voluntad De Dios Padre Al estilo De lo que San Pablo Dice Cuando Nos dice En su carta De que ya No es el Que vive Sino Cristo Que vive en el O sea De que La voluntad De Cristo Ahora Lo ha invadido Todo A él Pues esto es lo mismo A lo que Jesús Se refiere Cuando dice Si cumple mis Mandamientos Permanecen En mi amor Lo mismo Que yo Cumplo Los mandamientos De mi Padre Y permanezco En su amor Es la comunión Del amor Con Dios Padre Lo que mueve a Jesús A ser obediente Y someterse A la voluntad De Dios Padre Y es lo que Jesús Pide Para con sus discípulos Y si decimos De los discípulos También es lo que Jesús Pide de nosotros Hoy en día Que leemos Que escuchamos Que nos identificamos Con su palabra Que la hacemos nuestra Y que entonces La respuesta es Una obligación Una sumisión A su palabra En obediencia Repito No por obligación Sino como fruto De esa comunión En el amor Que nos une A él Les he dicho esto Continúa Jesús Esto para que Mi alegría Esté en ustedes Y su alegría Sea plena Aquí Nos introduce Un nuevo tema De la alegría Del gozo Jesús En esta Unión En esa comunión Que vive con Dios Padre Él Experimenta Alegría Y gozo Porque El cumplir La voluntad De Dios Padre No solamente Le da sentido A su vida Sino le da Plenitud Y ahora Esto es lo que Nosotros también Somos llamados A No simplemente A reconocer Sino también A vivir Y ahora Si al escuchar Esta reflexión Tú dices Bueno Entonces cumplir Los mandamientos Mandamientos Del amor Que Jesús Nos dice Simplemente Por obligación Pues A últimas No No Producirá Lo que Jesús Nos promete Aquí El gozo Y la alegría Tiene que ser Tiene que nacer De una experiencia De ante todo Del saberte Amado Saberte Reconciliado Saberte Aceptado Por Dios No es algo Que uno Aprende No es algo Que uno Simplemente Lee o Escucha Y dice Ya lo entiendo Tiene que ser Algo Existencial Tiene que ser Una vivencia Que nace De mi propia Experiencia De saberme Amado Reconciliado Aceptado Por Dios Por la pura Iniciativa De Dios No Por algo Que yo me he Ganado O Porque algo Que yo Merito No No es esto Es un don De Dios Entonces Ante todo Somos llamados A entrar A esta Experiencia En la cual Reconocemos La iniciativa La iniciativa Del Dios Que ha venido A mi A ti Para salvarte Para salvarnos Para sanarnos Para Para decirnos Tú también eres Un hijo Una hija Amada de Dios Ven Regocíjate En tu padre Retoma tu dignidad Que Dios te da Como hijo Como hijo Amada De Dios Y este es el comienzo Este es el comienzo De nuestra aventura Con Cristo Y es esto a lo que Jesús Hace referencia Cuando habla De su alegría Y que quiere Que él desea Que sus discípulos Conozcan y vivan Esta misma alegría Este mismo gozo Que él vive En su relación Con Dios Padre Porque si no hay gozo Si no hay alegría Si no hay un sentido De plenitud En el llamado Que recibimos Pues muy difícilmente Vamos a seguirlo Y muy difícilmente Nos vamos a someter O vamos a aceptar La obediencia A la cual somos llamados Porque repito Esta obediencia Tiene que ser algo espontáneo Tiene que ser algo Que nace Cuando se vive Ese compartir O esa Comunión En el amor Que Dios Ha volcado en su hijo Y que su hijo Ha volcado en nosotros Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero claretiano Que Dios los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com Traducido A Traducido Gracias.